La gente dice que cuando se muere un niño, su almita vuela, donde se encuentra Dios. Y entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel, que le hacía falta y que por eso lo llamó. Y que ha de estar ahí en el cielo eternamente y para siempre al lado del Creador. Que se enfermó mi hijito, ya se cumplió un año, de un mal extraño no se puede curar. Yo sé que va a morir, lo siento aquí en el alma, y al mirarlo sufrir sé que no sabe bien. Maldita enfermedad nadie puede aliviarla, la ciencia nada puede hacer por ayudar. Si ha de morir, que sea Señor tu voluntad, no puedo resignarme. ¿Por qué sufrir esa maldita enfermedad para volverse un ángel? Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo. Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo. Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo. San puzco. San puzco es una nueva, y al42. San puzco es una buena, y al cannula Колdad. ¡Gracias!